Se supone que el disco de hockey se los iba a enseñar al final, pero es que quería enseñarles mi pro tripode Osea es una caja de lápices y un disco de hockey, osea que pobreza madre Y una caja de lápices, entonces aquí en medio va la tablet, que esto no se dobla Pero, esto no se dobla, pero esto contiene la tablet para que no se resbale y se caiga y se vaya a la puta Y eso Y bueno ya ocupamos que me ponga la intro huevon, entonces ya ponga la intro Y muy buenas chicos, tenía mucho en hacer una intro, siempre como, ay que hermoso Bien, ya No es bueno, la comida vencida me hace mal en el cerebro, no, no Y bueno no, estamos en un nuevo live vlog, y pues si ya había hecho un live vlog hace un montón de tiempo Y vamos a ver, lo hice el año pasado en el 2015, oh dios mio Y pues dije, madre vamos a hacer otro live vlog, llevo sin contarles de mi vida mucho Y pues ya como en esta no tengo que explicar que es un live vlog y todo, pues dije vamos al grano una vez Entonces hice una lista, acabo de ver el live vlog anterior para poder hacer la lista bien Y de hecho se los voy a enseñar, esta de la cagada, y yo escribo bonito, pero En esta la lista, si hubieran esperado, de hecho dice live vlog, pero es que dice rive vlog Esta es la lista, tiene 12 cosas, bueno 11 cosas 11, 12 cosas, una cosa así Y pues vamos a empezar entonces con este bello y hermoso live vlog Así que bueno, ya, ya no, no, no vamos a hablar más Y vamos a empezar de nada ya, mucho Bien, lo número 1 fue que, antes de entrar a clases, pocos días antes de entrar a clases Salí con Anka Pro de nuevo, y también con Careplay para grabar material para Something Like Skating Hace mucho que no estuvo, y pues es que es complicado editar, porque hay que cortar todos los cambios de cámara, los cambios de lugar, los cambios de enfoque Pero en vacaciones de 15 días, me imagino, en vacaciones de medio año, voy a poder estar editando eso Y subir el Something Like Skating 3 Y tal vez Something Like Skating 4, pero va a estar por ahí en el canal Lo número 2 es que, de hecho como vieron en uno de los videos, el video de... Entré, o primer día de clases, y tipo de profes, algo así Entré a clases, el 10 de febrero creo que fue Entré a clases, de hecho con Sebas de Revolution SKSJ, somos compañeros de habla Entonces ahí como que, Dios mío, pasamos hablando... O sea, no pasamos hablando de YouTube, pero sí a veces hablamos y la gente como, oh Dios mío, son YouTubers De hecho ya posiblemente tengo dinero ganado porque tenemos que hacer un trabajo audiovisual Y dijeron, ey, edítemelo usted, yo lo bravo y usted me lo edita Y le pago, y yo como, bien mae, gracias, 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 gracias Aplausos 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 Y de hecho eso pasa más en niños pequeños Y saca la goma como así O sea, para que uno saca la goma tanto Bueno, tal vez a niños se ve tanto Pero para que uno saca la goma así para pegar, ¿no? O sea, uno la saca algo que ni se ve O sea, uno mucho la saca así O sea, esto ni se ve Y ese mismo día estábamos pegando sardinas, salmones La pesca Estábamos hablando sobre la pesca Y a un compa se le cayó un dibujito de una sardina Que había que pegar Y entonces el madre creyó que alguien se la escondió Alguien se la quitó Y todo estresaba, o sea, era un papelito así Y hace todo estresado grita en el aula ¡Uy, madre! ¡Me ganaron una sardina! Aparte de eso, Poesía Coral y huevo revuelto Dice que es el número 8 Resulta que me metí en Poesía Coral Y entonces tengo que esforzar la voz Tengo que hablar duro, tampoco tengo que gritar Pero estábamos vacilando mis amigos y yo De Poesía Coral Que tal vez algún día voy a llegar Tamagónico a la casa Y al día siguiente me voy a despertar Y va a ser como ¡Que quiere desayunar! Y yo como voy a estar afónico Voy a llegarme a mi mamá Y le voy a decir Mi mamá me va a hacer un huevo revuelto ¡Au! Me golpeó en zapato ¡Au! 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 Bien, también Something Like a Lemon El álbum creo que ya está completo Nada más que yo hago música a lo loco Y después no la subo Es como ¡Au! ¡Qué pereza! Pero tengo que ver cómo estamos con Something Like a Lemon Creo que ya está completo el segundo álbum Y vamos por el tercero ¡Wow! ¡Qué número de canciones! Recuerden que todas mis canciones no tienen copyright Nada más derechos de uso Por lo que pueden ponerlas No les va a tirar copyright Creo Y lo único que necesito es que pongan el link de mi canal y el link del video de la canción O en su defecto el link de SoundCloud que por supuesto siempre les va a quedar debajo del video También ya para ir terminando porque mi mamá ya me está pidiendo algo Mouse Mom es la mamá de Deadmau5 Nancy Zimmerman me sigue en Twitter y yo así como wow me sigue la mamá de Deadmau5 Deadmau5 por si no lo conocen es mi DJ favorito El tipo que usa la cabezota de ratón él es Deadmau5 Y la mamá que es diseñadora gráfica creo que ahora no sé Nancy Zimmerman Mouse Mom me sigue en Twitter y yo como wow Y que más nada más eso pues ha pasado un saludo muy especial para mi compañero Para Byron y para Sofía Ahí hay amor ¿Qué? Creo que es eso Nada más hay un saludo muy especial para Suzy Bolts Es como oh wow es a ella, ella es, ella es de la leche Entonces un saludo muy especial para Suzy que le viera mucho Para Gauquion, para este chico que está, que está por hacer los videos de los tops de youtubers Pues también un saludo para él, para DavidCR18 No, no me acuerdo, para Club 14, para toda esa gente que me sigue Para todos ustedes 150 y más suscriptores Tengo zapatos nuevos, tengo la pijama rosada, sí, ¿por qué? Porque es muy cómoda y porque tiene bolsillos Entonces aquí me puede echar cosas, yeah Y pues eso nada más, así que ya no tengo mucho más que decir Yo soy Blackstone, ma guava y... Yo soy Blackstone, ma guava y adiós personas Y bueno, algo que se me olvidó, se me olvidó bien campeón Algo que se me olvidó decirles pero se los quería decir en inglés y con una canción ¿Saben por qué no me dejo llevar por las cipas? Les voy a decir, porque... No, 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 no ¡Gracias!